Número 6 Material, algodón, color, camuflaje verde-naranja, camuflaje rojo-rosa-azul. Tamaño, ajustable, género aplicable, neutral masculino y femenino, estilo del ala del sombrero, ala alargada. El forro de algodón suave protege la cabeza del frío y mejora la comodidad. Multiusos y sombrilla, un sombrero perfecto para usar al acampar, ir de excursión, montar a caballo o realizar cualquier actividad al aire libre. Transpirable absorbente de sudor, suave, fácil de limpiar, no es fácil de pilling la bola. Número 5 Material de alta calidad La gorra de trabajo está hecha de poliéster, la parte absorbente del sudor está hecha de algodón, y los botones están hechos de plástico. Es transpirable y cómodo, se puede llevar durante mucho tiempo. Tamaño, ajustable, el diámetro de la parte superior del sombrero impreso es de 18 centímetros, y la parte posterior está diseñada con banda elástica más cordones, que es adecuado para la circunferencia de la cabeza de la mayoría de los adultos. Los cordones se pueden atar en un lazo, lo que es muy lindo. Poliéster Moldeado Diseño que absorbe el sudor La frente del sombrero adopta un diseño que absorbe el sudor. Durante el trabajo, no hay necesidad de preocuparse porque se vea afectado por el sudor, y no dejará rastros cuando se usa durante mucho tiempo. Diseño de botón Con botones en ambos lados de la gorra de trabajo, puedes colgar las correas del protector facial en los botones en lugar de enlas. Número 4 Todos los que tenemos la almendra gorda ya sabemos el calvario que supone comprarse una gorra. Aquí llega WA a solucionarnos la papeleta. Viendo que el confinamiento está tocando a su fin, que se iba a poder salir con el enano, y el carrito tras la experiencia del año pasado pasando calor como un condenado. Pues estuve buscando entre las diferentes gorras y marcas que dispone Amazon. Me decidí por WA porque si alguien sabe de gente grande son los americanos. La he usado un par de veces cuando he salido a pasear, y la verdad que no puedo estar más contento. Pros Comoda de llevar Es muy ligera. Transpira muy bien por el propio tejido del que está fabricada. Es un negro bastante elegante y discretar a la vez, ya que en mi caso el logotipo es en negro. Talla para cabezas grandes. A mí me queda bien cómoda y suelta. Así que incluso admite almendras más grande. Nada de gorras con ajuste que te queda ridículas. El tacto del tejido se ve de buena. Número 3 Azul cielo brillante. Guión actualiza tu gorra con la mejor sofisticación que puedas pedir. Difunde vibraciones elegantes y con clase a ella donde vayas, llevando la comodidad estética a un nivel completamente nuevo. Simple es lo mejor. Guión tu nueva gorra ya está aquí. Adopta nuestro look clásico con una moderna gorra de béisbol unisex que es perfecta para cualquiera. El estilo casual y elegante te espera para todos tus próximos días. Algodón. Cubeta. Materiales de primera calidad. Guión deja que nuestro fino tejido de algodón proteja las cabezas sensibles de los rayos ultravioleta y otros residuos. Siéntete a gusto con una gorra ligera que es perfecta para llevarla de forma casual. La gorra cuenta con una hebilla fácil de usar en la parte trasera para un ajuste moderno y seguro. Nuevo look único. Guión haz o deshazte de un sombrero que hará el trabajo en cualquier ocasión de interior. Exterior. Queremos que tengas un gran sombrero. Número 2. Gorra fiel a descripción y diseño béisbol. Llegó en la fecha prevista. Es de un tejido resistente, tipo sarga, y está bien confeccionada. Siente bien y es ligera. He visto en alguna reseña que el cierre metálico se ha oxidado al lavarla. Esperaré a hacerlo yo para ampliar mi reseña. Es un producto muy correcto. Número 1. New Era York Yankees Frame a Justable Tracker Cap Reverse Team.